Vamos a hablar ahora de la situación de Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta García Belsunce, prisión domiciliaria concedida por la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que tomó esta decisión, pero como los informes médicos que convencieron a los camaristas están desactualizados, el condenado seguirá detenido. En su fallo, los jueces Duilio Cámpora y Oscar Quintana de la Sala 1 de la Cámara revocaron la denegatoria del arresto domiciliario, pero entendieron que a Carrascosa hay que practicarle otra vez los informes médicos porque perdieron actualidad y agregar además una pericia psiquiátrica. En disidencia votó Ernesto García Mañón, quien consideró que podría moderarse la prisión bajo caución real y retención del pasaporte. Al respecto, el abogado del viudo, Fernando Díaz Cantón, lamentó que la resolución, al ser favorable en su parte dispositiva, no puede ser recurrida en casación, a pesar de que, paradójicamente, por sus consecuencias y efectos, provoca un enorme perjuicio a su defendido.